En nuestra sesión previa hemos hablado de cómo seguir una línea de jerarquía de acuerdo a un gráfico personalizado y este con un gráfico de barras. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de cómo puedes jugar con esta línea de jerarquía con un gráfico circular. Esto a continuación. Hola, hola. Recibo un cálido saludo de mi parte, quien te habla, Miguel Caballero, y bienvenido a esta sesión número 53 de la serie Power BI y más. Una serie donde nos dedicamos a ver diversas características en Power BI, bien sea en Power BI de escritorio, en Power BI en la nube, en Power BI móvil. El día de hoy vamos a seguir hablando de los gráficos personalizados y en concreto de estos gráficos que nos permiten hacer del down. En la serie previa ya hemos hablado en detalle de qué se trata esto y lo hemos hecho con el gráfico de barras, que de hecho lo tenemos aquí en el canvas, lo tenemos de esta manera visualizado. En este presente video vamos a hablar de este mismo gráfico, pero de manera circular y además vamos a ver una consideración que no mencionamos en la sesión previa. Y para ello vamos a ir como siempre a nuestros tres punticos para importar desde el marketplace, donde vamos a poner en este cuadrito de búsqueda que va a aparecer aquí en buscar, vamos a poner la palabra drill down. Muy bien, vamos a poner enter y a continuación vemos que aquí tenemos los tres más claros. Vamos a utilizar en este caso el drill down, pero de donut chart y pulsamos clic en el botón agregar. Esperamos a que nos confirme. Pulsamos clic en aceptar y vemos que aquí ya aparece en el catálogo de gráficos. Si bien es un gráfico circular y nosotros cuando hablamos de cuadros de mando, de ahorrar espacio, de gráficos óptimos, no lo recomendamos. Porque es un gráfico que nos va a ocupar mucho espacio y nos va a brindar poca información en este espacio en concreto. Esto es algo que hablamos de manera exhaustiva en nuestro curso Cuadros de Mando con Power BI. Que es un curso donde no solo exploramos las diversas funcionalidades de Power BI o por lo menos un buen porcentaje de ellas, sino que también en una segunda parte hablamos de todo esto. De los gráficos apropiados para un cuadro de mando, cómo se deben utilizar, cómo se deben configurar sus colores, etcétera, etcétera. Sin embargo, para un reporte, para hacer la presentación, es bueno también utilizar estos gráficos circulares. Bien, entonces vamos a pulsar clic acá en nuestro objeto visual y vamos a ponerlo por acá en esta ubicación y vamos a darle un aspecto más grande para ver qué va a suceder allí. Nosotros sabemos que el drill down va a seguir la jerarquía. Es decir, en este caso vamos a aprovechar estas tablas que tenemos acá y vamos a poner acá info clientes. Entonces vamos a desplegar y vamos a llevar la ciudad y vamos a llevar el ID de cliente. Bueno, acá voy a eliminar porque no había seleccionado de manera correcta este contenedor de efecto visual que corresponde al donut chart del drill down. Entonces vamos a arrastrar así ciudad a su campo de categoría y también lo que sería el ID de cliente a su campo de categoría. Necesitamos un valor numérico. En este caso desplegamos nuestra tabla de medida para arrastrar directamente ingresos netos a valores. Y vamos a ver qué está sucediendo. Pues simplemente tenemos un gráfico circular, un gráfico de anillo, donde estamos viendo las diferentes ciudades, que es lo primero que tenemos acá. Muy bien, pero por ejemplo, si nosotros pulsamos clic aquí en Bogotá, él nos va a hacer zoom o nos va a llegar a ese siguiente nivel de jerarquía. Donde estamos viendo los dos ID de producto correspondiente a la ciudad de Bogotá. Claro, aquí vemos que tenemos un filtro por acá realizado de acuerdo a nuestra segmentación de datos. Pero pues podemos observar allí claramente. Si nos posicionamos en el centro, vemos que va a aparecer esta flecheta donde vamos a poder devolvernos. Pero esto no para allí, porque nosotros hemos visto que estamos trabajando con campos de una misma tabla. Pero yo puedo jugar más con esto. De hecho, por ejemplo, yo puedo desplegar acá en calendario y voy a llevar año acá en el principio de la categoría. Entonces vemos que me quedó año, ciudad y ID de cliente. Entonces vemos que acá en año, pues claro, ya me va a aparecer que para el 2014 fue tal valor. Pero si yo pulso clic allí inmediatamente, pues me va a llevar a las ciudades para ese año en concreto. Y también puedo nuevamente hacer drill down en cualquiera de estas ciudades. Por ejemplo, aquí en Lima pulsamos clic. Vamos a ver los dos ID de cliente que tenemos allí. Con lo cual entonces podemos jugar tanto con campos de una misma tabla o con diversos campos de múltiples tablas. Y vemos cómo nos funciona este drill down de manera automática. Como siempre, podemos pulsar clic aquí en el centro para ir devolviéndonos en la jerarquía. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede hacer de interés relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.